más de cuatrocientas veinte mil dosis que estarán siendo repartidas a todos los estados, entre ellas el en el primer lote más de veinti veintidós mil que deben de llegar entre hoy y mañana para mañana empezar a vacunar de acuerdo a lo que nos ha comentado la federación al respecto, si las cosas siguen así sin retraso, mañana estaríamos iniciando.